¿Alguien llamó a la Brigada de Destrucción? No es lo que tenemos en mente. ¿Cierto, amigos? Cállate. Ustedes van a acabar heridos. Están siendo atacados por el... ¿Le volo? ¿Dónde está tu equipo? Atrás, Vengadores. O verán doble después de que termine con ustedes. No trato de escapar. No tengo la culpa. No puedes probar nada. Las vacaciones han terminado. Que la demolición comience. No escaparán de nosotros. Bienvenidos.